El día 31 de diciembre a las 9 y media para 10 de la noche yo venía de donde mi mamá que vive en Costa Hermosa me dirigía hacia Las Moras que es donde vivo actualmente el señor que es mi expareja hace 5 años yo no vivo con él me quiero obligar a volver a vivir con él a la Brava me acechó y me quería obligar a montarme en un carro a que yo tenía que amanecer con él, que yo me tenía que ir con él que yo tengo que vivir con él, cosa que yo no quise ni lo cedí ni nada y al forcejeo y al ver que no consiguió lo que quería me agredió físicamente, brutalmente hasta dejarme el rostro como me lo dejó y aún así a pesar de todas las denuncias y todo lo que he hecho en la ley y en la fiscalía todavía él anda libre todavía el día de hoy Medicina Legal apenas me ve y todavía tengo que esperar hasta que se radique la denuncia hasta que me puedan citar, hasta que se pueda hacer legal lo que estoy haciendo entonces me parece totalmente injusto porque de aquí a que yo haga esa espera él me puede matar porque ya de este paso ya va a la muerte entonces quisiera pues que me ayudaran no sé, que se haga algo, que sea real, que sea real lo que se ve en la televisión que hablan de la protección hacia la mujer pero que no sea un dicho, que sea un hecho ya porque la verdad es que esto no es tan real como aparenta es lo primero que me dice que él necesita hablar conmigo que es lo que siempre me dice cada vez que me ve y me encuentra y me acecha que necesita hablar conmigo yo le digo bueno dime qué es lo que me vas a decir porque yo me voy para mi casa porque mi hijo está solo y necesito llegar hasta allá entonces me dice no, lo que pasa es que yo quiero que tú te vayas a rumbear conmigo y te vayas a bailar conmigo yo le digo que no porque yo no estoy en esos planes yo tengo cinco meses que mi mamá falleció y tiene mi mamá biológica porque a donde estaba yo es mi mamá de crianza entonces mi mamá tiene cinco meses y yo no estoy en plan de fiesta entonces él me dice no, pero es que tú tienes que pasar la noche buena conmigo y la noche de pito conmigo encerrada en un hotel ya, entonces es cuando él quiere agarrarme a la fuerza y que vamos a coger un taxi, que vamos a esto y yo como pude me zapé y me metí en una refresquería que está por ahí, por esos alrededores y a lo que yo entro a la refresquería, él también entra y entonces empieza a proseguirme, a sacarme a la fuerza de la refresquería y a gritar de que yo estoy borracha de que mi amor, vámonos para la casa para donde nosotros vivimos, donde yo no vivo con él y eso es vidente, testigo de mi familia y de mis amistades y de todo el mundo y entonces al ver no conseguir lo cometido me levanta, me da trompadas, trompadas y trompadas en la cara si no es por la gente que está ahí ahorita mismo yo no estuviera aquí él se tornó agresivo a empezar a tirar botellas y piedras hacia la panadería entonces ya la comodidad tuvo, la comunidad tuvo que cogerlo, apartarlo de que no se calmaba y estaba cada vez más agresivo la gente tuvo que ceder pero él como pudo se fue, se fue, se fue y la policía llegó ya a las 1500 él se llama José Restrepo Frías y se dedica a comerciantes a trabajar, a amarañar por ahí porque tiene mucho tiempo que está desempleado y actualmente no sé qué hacer realmente yo tengo 5 años de que nosotros no convivimos ¿por qué? porque él, en medio de que nosotros estábamos en la unión que teníamos él se enamoró de otra muchacha se enamoró de la muchacha y se fue con ella y hizo su hogar en Galapa que allá pueden ir a mirar y a verificar y colaborar de que él vive allá ya, de esa unión nació una niña que tiene 5 años después de que ya se separó de esa muchacha y la muchacha no quiere nada con él porque también la agrede físicamente ¿y usted también la agredió? sí, entonces ahora él pretende de que yo tengo la obligación de volver con él de que yo tengo que vivir con él porque yo soy la mamá de su hijo y eso a mí no me obliga ni tengo ninguna obligación real de yo vivir con él y esto lo hago, lo hago y no lo hice desde un principio por temor y porque él me amenazaba pero ahorita mismo me lleno de valor y si me tengo que morir me voy a morir pero ya no aguanto más las agresiones y la vida que este señor me tiene es algo que no solamente a mí me sucede le sucede a muchas mujeres y quisiera que ya esto tuviera un final que la ley por favor en realidad hagan lo que tengan que hacer y que todo no quede en dicho si no hay hechos